¡Súper Oscar Junior! Aquí en Estados Unidos, aquí la gente no sabe lo que es un buen llaveo, no sabe, y cuando lo aplicas la gente dice, oh, se quedan sorprendidos, ¿me entiendes? Y en México lo que aquí es, lo conocen como wrestling, ellos dicen que son payasadas, pero yo lo único que puedo decir es que para hacer payasadas hay que saberlas hacer bien. Sí, no, yo creo que ya profesionalmente casi ya vamos a cumplir 10 años, 10 años, gracias a Dios, muy contento de lo que poco a poco se ha ido cosechando y pues dándole gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Pues la verdad que ha sido algo muy emocionante, altas y bajas, pero siempre con la frente en alto y tratando de prepararnos al 100% para poder demostrar que el legado de Super Astro todavía puede dar más. No, pues la verdad yo creo que me ha ayudado mucho conocer este lado de la lucha libre aquí en Estados Unidos, yo siento que puedo decir que soy un Super Astro Junior diferente al que estaba en el Consejo Mundial de Lucha Libre, con otro, con otro, con un repertorio más amplio de lo que es el wrestling y la lucha libre, pero la verdad que muy contento y yo sigo aprendiendo de cada encuentro que tengo y pues, ¿qué le puedo decir una más larga? Adiós. ¡Sí se puede! 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 Pues lo que me ha ayudado a mí es mi preparación, todos los valores, en la disciplina que me encontró mi señor padre, ahorita pues soy bicampeón aquí en Estados Unidos, soy Heavyweight Champion Junior en la empresa Pro Wrestling Revolution, soy campeón este completo en Real Mexican Wrestling, ¿qué más puedo pedir, no? O sea, poco a poco uno va cosechando sus sueños, sus metas y a mí todavía me falta mucho camino, solo le pido a Dios que me dé la oportunidad de poderlo cumplir, obviamente trabajando duro, siguiéndome, preparándome, pero ahora sí que ser hijo de un junior, muchos dicen, ah, la tiene fácil, pero yo les puedo decir que no es cierto, que eso es mentira, porque a mí me ha costado estar hoy a donde estoy. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Al final de cuentas es público y al público siempre hay que tenerle respeto y pues la verdad que mientras tú hagas bien tu trabajo arriba del río y te desenvuelvas como debe de ser y le des a la gente un buen show, la gente se va a ir contenta. Entonces yo la verdad si es diferente público puedo decir hay de públicos exigentes a públicos un poquito más no tan exigentes pero al final de cuentas uno tiene que estar bien preparado para poderles dar un buen espectáculo para que ellos salgan contentos que es lo más importante. Nada más que me sigan en mis redes sociales en Instagram como Super Astro Junior y que no me pierdan de vista porque se pueden venir muchas sorpresas y que se cuiden mucho que Dios me los bendiga y ¡Júyase!